Música Bueno, tiene solo uno, atentos que se viene el primer Mega Llevamos 10 legendarios en este puto, en este puto loque Tiene uno y es... Latias, cojonudo Por hablar Y será Mega Latias también Vale, contamos una de Mega, contamos una de legendario Porque puto Mega Latias, me acaban de explicar Aunque la Intimidación estaría muy bien Creo que voy a abrir con mi Pokémon más tanque que sería Luna Tengo bastante debilidad eléctrico aquí, es lo malo Y mis cambios están bastante... o sea, están un poco tocados Salvo por Red, por Sylveon No sé si abrir con la variedad de ataques que tiene Red O abrir con Luna porque es bastante tanque Voy a abrir con la variedad de Red, yo creo Y aparte tiene la pasiva de Encanto Que me puede venir bastante bien Vamos a ver si hay Rotombola antes Vale, parece que sí Ojalá tiro con el Electrivire Sería un Revival ahí de la hostia De tu anterior Electrivire Lo que sí que espero es que no me vuelva a sacar otro Cigar de 100% Porque ya en el primer lock que hice de esto Me acojoné bien fuerte cuando me salió el puto Cigar de Vale, se viene combate contra Tilo Y este combate creo que va a tener 3 o hasta 4 Pokémon O sea, va a ser... tiene 4 Pokémon Va a ser duro Makujita, vale Tipo lucha, prebo de... Hariyama Pokémon de tercera generación, si no recuerdo mal Voy aprendiendo un poquito Y eso que son generaciones que no he jugado Makujita creo que era tipo lucha puro O sea, ya he abierto mal porque no tengo nada super efectivo Pero igualmente creo que... Vale, y de uno de los locks de Sandin Que tuvo un Makujita... No, de uno de los locks de John Ackles Sé que Makujita puede tener la habilidad Sebo Que hace que... O sea, puede tener Sebo o otra que no recuerdo Y Sebo lo hace resistente a fuego y a hielo O sea que calcinación no lo voy a meter Lo voy a meter... Duro ariete es 85 Y bomba hermen 80 Vamos a meter el duro ariete O hueso sombrío Debería meter, pero bueno Pues si acaso tiene Sebo que calcinación no le quitaría una mierda Destructor, ataque de mierda Tipo normal, potencia 35 Y afecta el gran encanto Pero bueno, ya estaba muerto igualmente Así que duro ariete y al pozo Vamos a ver el siguiente A ver, vuelvo yo para meter... Para matarte el locks Bah, no creo Aunque tengo mucha debilidad eléctrico Porque tengo un montón de voladores y tipos de agua Si me sale un electri Va a ir en plan Como el que tenía un Sablei Y este va a ser mega 100% Si me vuelve eso Un eléctrico Como tan bueno como el electri Para el que fuiste tú Me iría al puto pozo casi Casi directo Gente, hemos sumado la mega de antes y legendario Antes, vale 5 megas y antes de legendario Vale, se sumó el megalateas Va a ser mega Sablei Y mega Sablei Es Siniestro Y algo más No lo recuerdo bien Vale, y su habilidad Esto lo sé de Pokémon Shardown Es que rebota las hipnosis Y rebota los paralizadores y demás Ahora bien Creo que era fantasma o siniestro O las dos Más bien fantasma Siniestro fantasma La dedica a espíritu Casi prefería no saberlo al 100% Pero gracias por la ayuda Siniestro fantasma Ahí va por especial, creo Siniestro fantasma Puedo simplemente Hacerle el hueso palo este Del Voy a quedarme con Red Vale, va a ser mega Sablei Sini ¿Hay contador de Siniis? Vamos a Mega Mewtwo Y please No me jodas, cabrón Tyrex, ¿puedo hacer un contador de Siniis? Es el Segundo Sini Porque me salió Sí, va por especial Me salió ¿Cómo se llama? De Oxys Forma de defensa Sini Creo que en este lo que me salió Otro Sinii Al principio Es el tercer Siniis Si puedes hacer el contador de Siniis A través de Sida ¿Por qué es el tercer Siniis? El segundo no me acuerdo Pero sé que me salió otro entrenador con Sini Y este sería el tercero Mega Sablei Bueno, a ver si evoluciona Sini Y yo le puedo hacer Hueso sombrío Vale, no es mega Siniis has been a death Añade tres Y no es mega Así que no Placaje, en serio Vaya puta O sea, uno con destructor Y otro con placaje Vaya puta basura Afecta el gran encanto Al final Silvion va a ser buenísimo Porque lo del gran encanto Es la polla Esa puta habilidad A ver A ver que le han salido tres Siniis Y no son suyos Eso es Si fueran míos Sería la maldición del War Siniis De hecho, ha vuelto a revivir War Pero sin Sandil Esto era A Siniestro Tierra La pre-bot de Crocoroc O algo así se llamaba Siniestro Tierra Ataques tipo lucha Bicho Agua Hielo Joder, sí que tenía debilidades El bicho este Podemos quedarnos con Con Red que tiene Hidroariete Vale, sí Es la Creo que se llama Crocoroc La evolución Siniestro Tierra He aprendido un poco, gente He aprendido un poco O sea, Hidroariete y el pozo O incluso Bomba Germen también Decepcionante combate Contra Zilof Que es en plan Ni me saca un Legendario Ni me saca una Mega Y los que me sacan Me saca Primera Cebos Y con Y con Plagajes y Destructores Swampert Vale, ya ha mejorado un poco Ya me voy callando la puta boca No ha sido Mega Sabley Pero ha sido Sabley Shiny Esto va a ser Mega Swampert Por 4 de debilidad Agua Tierra Que evoluciona en Mega Swampert Agua Tierra Por 4 de debilidad Planta O sea, que Se lo va a hacer recentero Y de One Shot 100% Ese sí que es Mega Vale Añadimos Mega Puto Mega Swampert Mega Swampert Que si no recuerdo mal El Lock Bueno, hostia Iba a hacer un Spoiler De la hostia para Youtube No voy a decir nada Pero me salió un Mega Swampert Que me jodió Me jodió Bola Voltio A ver A Big le han salido ya 6 Megas Vale Decepcionante combate igualmente Porque justo Bomba Germen y al pozo Venga, hasta luego Hostia, what the fuck Igualmente Es más rápido que yo Pero Pero igualmente está muertísimo El cripollas También es que le saco 8 y 9 niveles A este Yo estoy al 23 Y le saco ¿A qué nivel está el Swampert? A ver si me da tiempo a verlo Al 15 Le saco 8 niveles Se nota un montón La El entrenamiento De fuera de cámaras Cuando se vayan igualando Los niveles Ya igual Ese Mega Swampert Con Bola Voltio Me hubiera jodido De hecho era más rápido Que yo con 8 niveles menos Pero bueno Combate contra ti Lo puto superado No me ha sacado El Mega Swampert Pero me ha sacado El Mega Swampert Al cual nos hemos follado Directamente con el por 4 Aún así O sea Le saco 8 niveles Por 4 planta Y me lo aguanta Y es más rápido que yo O sea Si hubiera venido Sin entrenar aquí Ese Mega Swampert Igual me hubiera jodido bastante No para matarme Pero igual para quitarme Una vida Hubiera estado Ahí ahí la cosa Porque de hecho Tenía Bola Voltio Y todo mi equipo Es débil eléctrico O sea Menos mal que el puto Entrenado Porque si no Su puta madre Y menos mal Que me han tenido Red en el equipo Vamos a Meter el puto Super Turbo Aunque Ahí Y ahí Y ahora había Una movida De salvar No sé Que Pokémon Aquí Creo que Hay combate Contra el equipo Este mierda No recuerdo Si Si Tiene que haber combate Tiene que haber combate Bicho Vale Creo que estoy abriendo Con Audino Esto era Siempre me equivoco Pensando que es Sada normal Pero creo que era Normal puro O sea Un ataque tipo Lucha O puedo pegarle Directamente con Vamos a meter Calcinación Directamente Tiene Mega Audino Esto si que no lo sabía Vale Otra Mega What the fuck Nunca Me tocaron Audinos En el otro bloque Y nunca había visto A Mega Audino Vale La Mega Seguro que si que le cambio Al tipo Liofilización Hostia Eso era muy efectivo Era tipo Hielo Muy efectivo Contra tipo Agua Y contra tipo No se que mas Oh Que siempre era crítico O algo asi No recuerdo Vale Seguramente que haya cambiado A tipo Hada O algo asi Calcinación Normalmente Mucho Parece muy Tanki No se exactamente Que tipo es ahora Vamos a intimidar Aunque Estaba haciendo ataques Por especial Pero bueno Por si acaso Hostia Tiene Dios Acabo de matar A Kundal Soy filipollas Acabo de matar A Kundal Cambio la escena Gilipollas Oh menos mal Congelado Digo Acabo de matar A Kundal Me acaba de hacer Un ataque tipo Y yo lo he ido cambiando Tengo Tengo el cerebro En la puta mierda Cambio la escena Es hada Vale Osea Era normal puro El principio Y ahora Y ahora cambia A Ada Cojonudo Tiene Mega Audino es normal puro Eso es Sabía que Audino Era normal puro Porque lo tuve En el En mi partida Normal No en el bloque Pero no sabía Que tenía Mega Menos mal que no se ha muerto Kundal Que es de mis mejores Pokémon ahora mismo ¿Puedo poner un banco? Pono un banco Merecido totalmente 70 bancos Llevo ya Joder Vale Es Ada Y no tengo nada veneno Porque tengo a Jin en En la caja Y solo tiene Picotazo venenoso Am Liofilización Creo que era muy efectivo Contra Tipo agua Así que no puedo sacar a Luna No puedo sacar a Luder Estaba bien lo que tenía Yo creo De hecho que tenía Barry Bueno Vamos a bajarme Y no se chupa Vamos a Hacer la estrategia Guarrísima Todos recordaréis Aunque esto es un poco Spoiler Pero da un poco igual Cierto Crobat De mi anterior Bueno No lo voy a decir Pero voy a hacer algo Partido Hijo de puta Pantalla de luz Se protege contra especial Creo que era Ataque de primera generación Ataques especiales Vamos a seguir con la hipnosis No se porque estoy tan pushy Si le saco 9 niveles Pero yo que se Vale Congeladísimo No Vamos a meter turbo Hasta que entre la hipnosis Ok cojones Le voy a pegar Si es que es su puta madre Chupa vidas Toma por culo Creo que no es muy efectivo Contra la edad Se me acaba de apagar el cerebro Gente No se que mierda estoy haciendo ahora Se me acaba de apagar el puto cerebro Buena baza Tampoco era muy efectivo Pero Vale que lo follen Hijo de puta A tomar por culo Ya que se tío Se me ha apagado el cerebro Muy fuertemente ahora mismo Barrial 24 A ver si aprende algo No se quien ha subido al 24 También Kundal 604 Y no se como pasamos el puto combate Me acaba de dar un chungo Será porque no he desayunado todavía A las 9 y 20 de la puta noche Y de hecho tengo bastante hambre Pero por poner la excusita Me falta azúcar o algo Me estoy tomando un puto Aquarius Porque no quiero ser un puto gordo de mierda Como ya soy Contenido no patrocinado por Aquarius Vamos a pasar toda esta puta mierda Vamos a llegar al rancho Vamos a pillar el huevo Yo creo que no sea un puto Moltres Porque me cabaría en su puta madre Que la otra vez lo tuve que perder Eso ya está subido Así que no es spoiler 19 dominsignias en total Con la 20 podemos pillar Pokémon gratis De hecho creo que Aquí detrás de esto había un objeto Pero no recuerdo como se cogía Lo cogí en mi primera partida Y no lo volví a coger Creo que Entrando en alguna mierda Oh mira la 20 De hecho No recuerdo Ya podemos ir a la playa Cantella A coger el Pokémon gratuito No recuerdo Pero en todas estas casas Había objetos y demás Creo que no las voy a investigar Al menos en el directo Por no tardar Aunque es justamente Lo que estoy haciendo Ya no necesito dominsignias Pero la voy a coger igualmente Ah Sé que me estoy dejando algo Pero bueno Que le fallen Da igual Vale Tenemos Pokémon gratuito Donde el Profesor Oak Tenemos Pokémon gratuito En el rancho Hana Con Creo que este nos da Una malasada o algo así Nos da una puta mierda O el Magmar No el Magmar Dice Magmar Vale que le fallen Eso Tenemos dos Pokémon gratis Aunque a uno Le tenemos que abrir el huevo ¿Qué más? Vamos a curar Y teníamos captura En el rancho Hana También justo ahora Y se me está olvidando algo Se me está olvidando algo Pero no recuerdo el qué Vamos a meter Vamos a cambiar Veinticuatro 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 Veintitrés Veinticuatro Vamos a continuar así Pero Va un poco jodido el nivel Hostias Va un poco jodido el nivel Porque me quedan tres pruebas Y los tengo ya al veinticuatro Vamos a abrir Como siempre Con Es que va a subir demasiado Vamos a abrir con ya Un rato Con Bulbix Vale ¿Qué tengo que hacer? Vuelvo a Pleasure Ah Tenía que cambiar el nombre De red Vamos a aprovechar A hacerlo ahora Aunque me voy a comer Algunos combates Era por la izquierda No Me voy a comer Algunos combates Pero Joder macho No estoy haciendo mal Pero vamos a hacerlo ahora Porque si no se me va a olvidar Para Wow Un Gible Ojalá me hubiera tocado Tío Lo único que no evolucioné Está dentro de muchísimo Creo que era tierra dragón Desde el principio Ni puta idea Vamos a hacer infortunio Hostias Vale Vamos a intentar Mantener los levels A la par O sea Vamos a Están 3 al 24 Voy a Voy a pelear ahora Con los que están al 23 ¡Suscríbete al canal!